Hola a todos. Bueno, buenos días a todos. Les pido si pueden levantar la mano, si me están escuchando bien. Creo que Pablo tenía un problemita de sonido. Les pido si le están levantando la mano a ver si está saliendo bien la conexión. Perfecto, ahí veo ya levantaron la mano. Bueno, tenemos ya 290 personas conectadas, así que bueno, muchas gracias a que este ciclo que hacemos para dueños de pymes creemos que aporta mucho valor en este momento. Y bueno, agradecemos obviamente también a Pablo y a Somos Pymes que nos permitieron difundir y llegar a casi 800 inscriptos que tenemos el día de hoy. Simplemente desde Adiras, quiero comentarles muy brevemente para los que no conocen la institución, contarles que Adiras es una asociación civil sin fines de lucro que fue formada por empresarios pymes en donde ya tenemos más de 12 años y el objetivo nuestro como actividad, digamos, como asociación civil es formar, digamos, empresarios pymes a través de una metodología que nosotros llamamos grupos DIRAS, que son directorios externos, formando al empresario para que después lo pueda trasladar básicamente a las empresas. ¿Qué son los grupos DIRAS? Bueno, los grupos DIRAS básicamente ayudan, digamos, a los empresarios pymes a través de un directorio que los ayuda a cogobernar sus organizaciones. Básicamente seis empresarios que son pares junto con un consultor, trabajan, digamos, durante todo el año para tomar decisiones sobre sus compañías. Para no sacarles mucho tiempo, contarles básicamente que lo que hacemos es acompañar en la toma de decisiones a través de, como les decía, un directorio real, donde nosotros nos llamamos un directorio ideal, ¿no? Donde son iguales, son informados, son independientes, interesados genuinos por el negocio. Y trabajando siempre en problemáticas de gestión. Un poco lo que les decía, es lo que buscamos desde Adilas, es profesionalizar las empresas, las pymes con las cuales trabajamos, mejorar el proceso de don, y analizar problemáticas de diferentes perspectivas. Básicamente, nuestra propuesta de valor, por ahí no se ve ahí, después se las compartimos, pero además de trabajar con los grupos DIRAS en los directorios externos, realizamos actividades de valor agregado, ya seamos 30 en esta cuarentena, estamos trabajando en forma virtual 100% con los grupos, y realizamos también mentoría y consultoría a los dueños de pymes. Por último, para cerrar y no sacar más tiempo y ya continuar con la actividad, les comentamos que, bueno, la asociación ya tiene 12 años, tiene más de 100 empresarios, en realidad, bueno, quedó corto, dos figuras 100, ya tenemos 150, más de 43.000, digamos, son los empleados que están vinculados con las empresas, tiene Adilas, y este número también quedó un poco desorganizado, pero 4.800 millones de pesos año facturan las empresas en su punto. Así que, bueno, Pablo, no quiero sacar más tiempo, simplemente era contar un poco la institución y el esfuerzo que estamos haciendo en estos momentos para sostener, digamos, a las pymes que están dentro, digamos, de la organización, y sobre todo tratar de dar valor agregado y poder, digamos, tener los especialistas que ahora vas a seguramente presentar y que, bueno, nos pueden ayudar un poco en esta coyuntura. Muchas gracias y, bueno, te doy la palabra si continuamos. Dale, Martín, muchas gracias por la presentación. Les cuento que hay más de 700 empresarios inscritos para participar el día de hoy, y antes de ir con la agenda periodista, les recordamos, parroquiales, que el próximo 19 de mayo, a la misma hora, tendremos las presentaciones del eje jurídico con las participaciones de Fernando Bianchi, de la firma Arismendi, y del doctor López-Tili y de López-Tili de Abogados. En tanto que el día 26 de mayo será el turno del eje estratégico. Ahí las disertaciones van a estar a cargo de Pablo Barazzi, CEO de Integrar, él va a hablar sobre temas vinculados con liderazgo en pymes, y de Ismael Briasco, CEO de DigSmart Labs, él va a hablar sobre transformación digital. A su vez, el 2 de junio tendrá lugar unos espacios de consultoría abierta que desarrollamos los organizadores, donde las empresas, bueno, van a tener la posibilidad de interactuar uno a uno con especialistas en temas vinculados con impuestos, con finanzas, y también con temas legales. Les cuento además que esta transmisión se puede seguir en vivo por Ecomedios, y luego, bueno, va a seguir colgada en la página web del medio. La página es www.ecomedios.com En primer lugar, vamos a tener hoy la presentación sobre impuestos de Guillermo Pérez, Guillermo es CEO de GMP, y va a estar acompañado también por Sebastián Mancuso, que es socio de la firma. Y luego contaremos con la presentación de Claudio Suchovicki sobre perspectiva económica. Un tema importante es que al finalizar ambas presentaciones salimos unida y vuelta con preguntas y respuestas para los expositores, y ustedes verán que en el zócalo de sus pantallas tienen un chat de preguntas y respuestas, ahí pueden volcar sus inquietudes, y nosotros en el rol de moderadores con Martín se las transmitirámos a los disertantes. Guillermo, veo que estás en línea, doy la bienvenida y adelante con tu presentación sobre estrategias para optimizar la carga fiscal en este escenario de crisis. Bueno, perfecto. Buen día a todos, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación, un honor y un placer compartir con Claudio Suchovici y con Sebastián Mancuso, que está ahí en pantalla, que es uno de los socios corporativos de Grupo GMP, que es una firma básicamente dedicada a fines tributarios. Hay mucho para hablar, tenemos 20 minutos. Las empresas, tomando, digamos, la exposición de un amigo economista, le decía que una empresa era como una botella, por arriba entraba el líquido y por abajo tenía tres agujeros, ¿no? Uno era la estructura salarial, el otro la estructura tributaria, y el otro la estructura de los costos fijos, ¿no? Donde hay que definir, está la cadena de valor y definir cuáles son los proveedores estratégicos y cuáles no. Bueno, la de impuestos es una muy, muy importante, y claro, hay como una especie de bronca, ¿no? Es decir, yo no pago los impuestos, obviamente no tenemos nivel de actividad, el nivel de actividad se contrajo mucho, algunos no venden nada, otros venden menos, y bueno, y el Estado sigue siendo una carga tremenda en tamaño, donde el crecimiento que tuvo entre 2007 y 2015 fue exponencial, y hoy somos 10 millones de habitantes que estamos del sector privado bancando de alguna manera todo lo que es la economía total de la Argentina, que tiene 43 millones de habitantes. Evidentemente es una pirámide invertida, y las pirámides invertidas difícilmente pueden mantener el equilibrio y estar en pie. Por eso las pirámides de Egipto no son invertidas. Bien, con respecto a los impuestos no es tan fácil el tema, y hay que hacer estrategia, aunque sea para un tema tan sencillo como decir pago o no pago. Yo diría que esa estrategia pasa por cuatro áreas, una que definitivamente no la recomendamos, que es la que hacen algunos contadores que dicen, bueno, presentar la liquidación impositiva con cero base imponible. Eso lo desrecomendamos totalmente, porque eso es defraudación fiscal. Con lo cual, además del problema eventual posterior del impuesto de los intereses resarcitorios de las multas, tenemos ley penal de multa. La otra alternativa es presentar y pagar. Bueno, en esa estamos todos felices. No estamos felices, pero estamos todos tranquilos, digamos. Eso lo va a poder hacer el que pueda hacerlo, digamos. El que pueda hacerlo, yo les sugiero que lo hagan, porque en definitiva, si lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque hoy no va a venir la AFIP, probablemente, inmediatamente. Pero después va a venir. Con el estado elefantiásico que tenemos a la AFIP, y al número uno a la AFIP, no le queda más remedio que fiscalizar y recaudar. Así que, el que puede, que se saque el problema de encima. Pero el que no puede, tiene otras dos alternativas, que es la de presentar y no pagar, o no presentar la declaración y no pagar. La de no presentar y no pagar, en principio nosotros no la recomendamos. ¿Por qué no la recomendamos? Porque el fisco tendría la facultad de hacer una determinación sobre base presunta, sobre la base del impuesto anterior, que va a ser mucho más importante, porque mis operaciones fueron mucho más importantes en el pasado que ahora con la crisis, y con esa base presunta me hace una determinación de deuda, y me inicio a un juicio de ejecución fiscal. Que podré objetarlo con bajas chances de éxito, pero tengo ese riesgo grande. Entonces, la que nosotros proponemos como una medida de menor riesgo, es la de presentar, cuando no se puede pagar, no pagar, presentar una multinota, explicando la razón. Con esto evito el problema de ley penal tributaria, y ahí me juego a dos puntas. A que el fisco no venga, que probablemente en estas semanas no va a venir. Y la otra es, si viene, eventualmente ahí presentarme, y aprovechar algunos de los planes de pago permanentes que existen, que después los voy a comentar como una de las tantas herramientas de planificación que tenemos en este momento. Entonces, de las cuatro, olvídense la de presentar con base cero, es defraudación fiscal. Si pueden pagar y no tienen problema, háganlo porque el día de mañana el fisco va a venir con todo el peso de la ley, no hoy, digo, cuando esto pase. La de no presentar y no pagar, no, porque le pueden hacer una base presunta, una determinación se lo hace presunta, por lo tanto, presentar y no pagar con multinota es la mejor opción si tenemos el problema de indisponibilidad de fondos para pagar. Ahora viene el tema del ranking de los impuestos. ¿Qué impuestos dejo de pagar primero en caso de que yo no pueda afrontarlos? Y nos parece que el tema, si escuchan un perro los míos, estamos en una casa y esto nos ha humanizado a todos. Entonces, el tema del ranking de los impuestos es, claramente, lo que sea retenciones a terceros, hay que pagarlos. Porque las retenciones a terceros, supónganse que un honorario mío, ustedes me pagan a mí, me hacen una retención y no la ingresan, están robando. Entonces, eso automáticamente implica ley penal tributaria. Lo que es retenciones a terceros, percepciones, aporte de seguridad social, y lo que es obra social y ART por ser servicios, eso debería pagarse. No entrar en toda esta mecánica del diferimiento. Entonces, lo que se puede diferir más fácil, las obligaciones propias. Las obligaciones propias son los impuestos, digamos, seguridad e higiene, ingresos brutos, impuestos a ganancias, bienes personales. Esos son los que son más susceptibles de diferir. ¿Y en qué orden? Y se supone que las municipalidades van a tener menos capacidad de fiscalización, reclamo y recaudación que en las provincias. Y dentro de las provincias, se supone que ARBA y CABA son más duras que el resto de las provincias. Y AFIP está ahí un paso adelante de ARBA y de CABA, o más o menos igual. Así que ese sería el ranking a la hora de tener que elegir en caso de una situación completa. Hay un mecanismo que ustedes no pueden olvidarse de este año, que son el mecanismo legal, que permite las normas legales y las resoluciones de AFIP en el sentido de pedir exhibición o reducción de anticipos y reducción o exhibición de retenciones que me hacen los clientes cuando yo vendo. Esto es muy importante, el tema de reducción de anticipos es muy sencillo. Ustedes saben que ahora, en mayo vencen las declaraciones curadas de los balances de diciembre. Se está hablando, hoy salió en los diarios de una prórroga de 15 días para esto, todavía no hay ninguna resolución, pero ya hay indicios de que esto sería así. Pero bueno, ahora en mayo vencen las declaraciones estas, y en junio va a haber que pagar un anticipo que es del 25% del impuesto del año anterior, y luego varios anticipos del 8.33% del impuesto del año anterior. Bien, yo podría hacer una estimación de lo que va a ser mi resultado impositivo del año 2020, que va a ser probablemente menor que el del 2019, y pagar los anticipos en base a esa estimación. Si ya con el primer anticipo, esa estimación que yo hago, con el pago del primer anticipo, me genera un saldo a favor del más del 40% de ese impuesto estimado del 2020, yo podría pedir la reducción por exención del anticipo desde el primer anticipo. Y si no, si no será ese 40% del saldo a favor, tengo que esperar cuatro anticipos y en el quinto ahí ya hacer una proyección y me dé lo que me dé pedir la reducción del anticipo. ¿Cuál es la ventaja que tiene eso? Que cuando presente la declaración curada final, el impuesto que me dé, si es mayor al anticipo que yo pagué, tendré que pagar intereses reexasitorios. Entiendo que en el día de hoy hubo una pequeña modificación de esos intereses. Estarán en el orden del 2,5-3% mensual. El otro procedimiento que tienen es pedir reducción o exhibición de retenciones y percepciones de clientes. Este es un trámite un poquito más complejo, pero muy fácil de hacer, no implica una inspección de la FIB, se hace y yo logro la ventaja financiera de los clientes cuando me pagan la factura no me retenen. Esto puede ser una masa de dinero muy importante que ayude a la tan inventada caja que todos tenemos que cuidar y fortalecer en estos meses. Esto se los recomiendo especialmente que lo hagan, para eso también van a tener que hacer una proyección y normalmente rige a partir del mes siguiente al que se lo pide. Esto es muy, muy importante hacerlo, eso sí, hay una norma que dice que cuando se piden estos sistemas de exención de retenciones, lo que se pide es que la empresa no tenga deudas fiscales, cosa que es difícil. En la práctica la FIB no está reaccionando en contra de esto. Bien. Hay planes de pago vigentes, se llaman planes de pago permanentes, ahora las declaraciones juradas que nosotros presentemos de ganancias en diciembre por balance de diciembre, perdón, lo presentemos en mayo, ustedes saben que hay una clasificación dentro de la FIB que se llama el CIPER, donde uno es contribuyente A, que es el muy buen cumplidor, luego B, C, D, bueno, para presentar ganancias uno tenía para el contribuyente clase A, el mejor, el más cumplidor, tenía hasta cuatro cuotas, ahora se está, hoy salió en los diarios que diría que estarían dando hasta esas cuatro cuotas, aun cuando en el CIPER uno no estuviera en la categoría A. Luego hay planes de pago permanente, que es para declaraciones juradas vencidas, supónganse que ustedes, no sé, mañana les vence el IVA, no lo pueden pagar, al día siguiente presentan un plan de pago permanente. Para empresas que son PINES o medianas tramo uno, hay hasta diez planes de pagos, para diez vencimientos no pagados y que se presentan esos planes y que tienen entre ocho y cuarenta y ocho cuotas, y para las empresas medianas tramo dos o grandes, hay hasta tres planes como máximo que le permiten seis cuotas. Y esto es hasta el 30 de junio. Hoy también hubo un anuncio en el diario de que permitirían ingresar en estos planes de pago permanente a si yo dejo caer el IVA que tengo que pagar, no sé, la semana que viene y soy una PYME y lo está pagando de manera diferida con el diferimiento de los 60 días. Bueno, una discusión que teníamos en el estudio de GNP era si eso se permitía o no y el aviso del diario de hoy que es simplemente un aviso periodístico dice de que eso estaría permitido, digamos, si no haría decaer los beneficios que tienen las bienes. Pero es un aviso periodístico. Después cuando habla de Sebastián del 332 en particular quizá pueda agregar algo al respecto. Para ir terminando la parte que yo quería hablar de herramientas que tenemos disponibles para manejar esta crisis con el menor riesgo posible está todo el tema digamos de bienes personales bueno, el famoso sobre alícuotas por los bienes en el exterior que bueno, saben que hubo que hacer un pago que vencía el 31 de marzo si no me equivoco mal y hubo una extensión hasta el 5 de mayo eso no se volvió a prorrogar. El detalle que les quiero decir de la anécdota es que cuando se prorrogó ese primer pago se prorrogó el mismo día de vencimiento a las 7 de la tarde por una gacetilla de la fin y salió paradójicamente o graciosamente la postergación del pago al día siguiente en el boletín oficial publicado con lo cual ya había vencido. ¿Por qué les digo esto? Porque díganle a sus contadores nosotros los contadores que hacemos liquidaciones impositivas y planificación y todo eso nos sentimos un poco como los violinistas de Titanic ¿no? El Titanic ahí está luchando para nutirse que se o qué y los violinistas seguían tocando ¿se acuerdan? En la película bueno es que la fin de cintiados normalmente nos da las prórrogas un día antes o el día del vencimiento por lo tanto hay que trabajar en hacer la determinación del impuesto para recién ahí tomar la estrategia de si presento y pago presento y no pago como presento no presento y no pago lo que expliqué al principio de esta charla así que eso hay que seguirlo trabajando hasta el final denle a sus contadores todos los elementos que necesitan para poder liquidarles la declaración de ganancias ahora de mayo y bueno si tenemos la prórroga de 15 días brindamos y si no tenemos que estar preparados para aplicar las estrategias que aquí estuvimos explicando yo quisiera pasar la palabra ahora a Sebastián para no tomar más tiempo traté de hacerlo lo más rápido posible esto por el poco tiempo que tenemos para que hable un poquitito del decreto 332 que se refiere a todos los beneficios previsionales y del sueldo especial que paga el Estado a las empresas que están sin actividad y sobre todo para que les cuente un poco qué está pasando entre el beneficio que nosotros nos enteramos que nos dicen por televisión por la radio y por los diarios y bueno por el decreto cuando lo leemos y lo que está pasando en la práctica donde el beneficio no está siendo tan fácilmente obtenible mucha gente lo está obteniendo pero hay muchas que no y o con muchas dificultades así que Sebastián si te parece te paso la palabra Sebastián es un socio nuestro del grupo GNP que está con toda la a cargo de toda la unidad de negocios de impuestos corporativos y tal Sebastián Bueno, gracias Guillermo este bueno un poco lo que mencionabas mi idea es resumirles cuáles son los requisitos y beneficios que establece este régimen y también agregar un poco qué es lo que está pasando en la práctica qué nivel de qué nivel digamos de de adhesión tiene tiene este régimen y qué tan beneficioso no es para las compañías hoy, ¿no? O sea, en primer lugar o sea, haciendo un raconto del régimen bueno, este decreto de necesidad de urgencia 332 estableció un régimen de asistencia de emergencia para el trabajo y la producción estableció una serie de requisitos para poder ingresar principalmente o sea, son tres requisitos tres grandes requisitos uno de los requisitos que tiene que ver con tener personal afectado directamente por el COVID-19 que en términos generales digamos, no es un gracias a Dios digamos, no es una una problemática que esté extendida en la economía argentina con lo cual digamos, no es un requisito por el cual hayan aplicado las las compañías otro de los requisitos estaba relacionado con digamos, con la afectación de una zona geográfica por la pandemia y que eso eso haya digamos, disminuido la actividad de una determinada compañía este es otro requisito que también no está adecuadamente reglamentado con lo cual tampoco puede determinar si a ciencia cierta digamos, qué es lo que pretenden digamos, determinar con esta con esta afectación por zona geográfica porque en realidad lo que ha producido digamos, esta pandemia esta cuarentena es es la restricción de circulación y bueno, y eso obviamente generó una disminución de la actividad económica pero digamos efectos de este programa tampoco está demasiado claro cómo cómo acreditar eso entonces tenemos que ir a este al tercer requisito que es el requisito digamos que prácticamente el 95% de las compañías ha aplicado que es el requisito de facturación o venta que en un o sea, inicialmente digamos, el decreto original hablaba de ventas y pretendía que las compañías comparen la venta del 12 de marzo al 12 de abril del 2019 con la venta de ese mismo periodo de 2020 en un principio como decía fue venta hablaban de venta después pasó a ser facturación porque obviamente desde el punto de vista de control para el fisco mucho más fácil controlar la facturación que la venta que obviamente la facturación electrónica ayuda y aparte digamos, hay empresas que digamos la facturación y la venta tienen dos instancias temporales distintas por ejemplo una empresa de construcción un certificado de obra digamos lo puede emitir y puede tener una venta de vengada pero no necesariamente está facturada y menos aún cobrada entonces para hacerlo más fácil migraron a la facturación y como requisito digamos hablaban de reducción sustancial de la venta y en eso fueron bastante digamos restrictivos porque en un principio establecieron que no puede haber un incremento nominal de la venta del 2019 al 2020 o sea que si facturé 100 pesos en 2019 en 2020 tendría que haber facturado esos mismos 100 pesos y no más que ese importe con lo cual o sea este requisito práctico hizo que muchas compañías quedaran afuera del beneficio ahora digamos a través de una modificación de la última semana y una comunicación del gobierno de la última semana se permite ingresar al beneficio también a aquellas compañías que tengan hasta un incremento del 5% nominal de la venta teniendo en cuenta una inflación del 40 50% obviamente pasar del 0 al 5% tampoco es un digamos un porcentaje demasiado alto con lo cual tampoco fue tan relevante el incremento de compañías que entraron en el beneficio y después también quedan afuera las empresas que realizaban actividades esenciales y no estaban dentro del listado de empresas afectadas por la pandemia por ejemplo bueno actividades sanitarias obra pública también estaban dentro de actividades esenciales porque podían seguir trabajando entonces en principio esas compañías no podían aplicar a los beneficios más allá de que después salió otro decreto que permitió hacer digamos una especie de una nota de reclamo ante la jefatura de gabinete donde digamos si uno exponía los motivos por los cuales consideraba que tenía que entrar en el programa digamos podía ser considerado por jefatura de gabinete y el comité de expertos que asesoraba en este programa para eventualmente incluir a la compañía lo que terminó lo que terminó pasando en la práctica es que en realidad muchas empresas que hacen obra pública de construcción terminaron recibiendo la notificación de beneficio o sea que entraron dentro del programa pese a que el decreto decía que bueno todo lo que era actividad esencial no podía entrar en ese programa así que bueno desde ese punto de vista fue una buena noticia porque entraron compañías que tenían problemas de liquidez y porque obra pública en general digamos no están cobrando las certificaciones y digamos se terminó dando el beneficio más allá de lo que decía la letra fría del decreto y bueno yendo a los beneficios los más importantes son por un lado la postergación o reducción de contribuciones patronales hasta el 95% de esas contribuciones patronales el beneficio automático fue pasar diferir el pago de las contribuciones de marzo a junio y también otro beneficio también las contribuciones de abril pasarlas a julio vencimiento en julio cuando hablamos de contribuciones en general uno tiene en la cabeza un monto total que suma 24 o 26.4% dependiendo si uno es pyme o no pyme ese 24% pyme está digamos o incluye además de lo que es la parte digamos seguridad social del sistema previsional incluso obra social incluso seguro de desempleo etcétera bueno la postergación en realidad es de los 24 puntos es 10 puntos con 77 con lo cual no es el total de la declaración jurada de seguridad social que una compañía presenta entonces en definitiva es menos de la mitad del monto de la declaración jurada de seguridad social pero bueno sigue siendo importante ¿no? después el otro beneficio importante que es el que prácticamente todas las las compañías que entraron en el beneficio también cobraron es el salario el 50% del salario neto de los trabajadores que se computaba se tomaba el salario bruto el salario bruto se lo multiplicaba por el 83% y ese 83% que es el salario neto se lo multiplicaba por el 50% ese era el beneficio básicamente que no podía ser inferior a un salario mínimo vital y móvil que salario mínimo son 16.800 pesos y no podía ser superior a dos salarios mínimos que es 33.700 pesos en definitiva ese fue el beneficio el beneficio se estuvo otorgando se empezó a pagar el 7 de mayo hubo algunos problemas prácticos relacionados con 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 los CBU cargados en la página AFIP están tratando de solucionar digamos algunos problemas que tienen algunas compañías que aún no recibieron el no recibieron el pago también se estableció del Ministerio de Trabajo que aquellas digamos aquellos empleadores que hayan pagado el 100% del sueldo a sus empleados o digamos son más del 50% del salario neto y que debían recibir el beneficio y que aún no lo recibieron cuando reciban ese beneficio lo que pagaron de más lo van a poder computar como un adelanto del sueldo del mes siguiente entonces esa es una forma práctica de evitar perjuicios para el empleador que digamos que está adelantando parte del salario que en teoría pagaban CES esto fue un beneficio para Abril se está hablando hoy creo que inclusive están saliendo noticias periodísticas de que el comité que asesora a la ATP está digamos está sugiriendo al gobierno que que también haga el pago de los salarios correspondientes al mes de mayo así que eso probablemente ocurra con lo cual es una buena noticia y bueno y el tercer beneficio para ir cerrando sería el crédito a tasa cero para monotributistas y autónomos que es un préstamo de hasta 150 mil pesos por autónomo y bueno tiene ciertas restricciones relacionadas con que esas personas después no pueden operar dólar MEP ni contado con liquidación lo mismo pasa también para para empresas que accedan a los beneficios de los créditos con tasas subsidadas hasta el 24% tampoco pueden operar después en dólar MEP o contado con liquidación que un poco esto está en línea también con los requisitos que tienen las grandes empresas para acceder a este a este programa ATP que a diferencia de lo que es una PYME para la gran empresa de más de 800 empleados que también empezaron a recibir los beneficios más tarde que las PYME pero empezaron a recibirlos tienen ciertas restricciones en relación a su manejo financiero primero o sea el Estado va a evaluar su situación financiera y después también les pone restricciones respecto a la distribución de utilidades durante un periodo fiscal no pueden distribuir utilidades ni dividendos no pueden recomprar acciones no pueden hacer operaciones de dólar MEP ni contado con liquidación ni operaciones con paraísos fiscales entonces digamos un poco están controlando que ese dinero que en definitiva siempre es fungible que no que en vez de utilizarlo para capital de trabajo se utilice para digamos para una actividad financiera y un beneficio financiero así que nada un poco ese es el el pantallazo general del beneficio el decreto digamos establece que los beneficios se pueden ir extendiendo hasta octubre inclusive la idea es bueno ir viendo me parece paso a paso mes a mes como como evoluciona la economía en función de eso ir incorporando beneficios ahora van a incorporar mayo y bueno un poco el devenir de la economía dirá si esto si este beneficio continúa o no así que bueno ese fue un poco el resumen entiendo que bueno este me pasé un poquito de los minutos pero bueno intenté hacer un resumen integrador de este decreto así que les agradezco haberme escuchado bueno Sebastián muchas gracias y Guillermo por la presentación que han tenido para la audiencia que nos está viendo en tiempo real les recordamos que pueden hacer preguntas sobre el SOCO en lo que voy a reiterar tiene una parte que dice preguntas y respuestas ahí ya vamos teniendo un buen buen volumen pero están todos invitados a preguntar y nosotros luego se lo transmitimos a los a los expositores antes de pasar a la presentación de Claudio Suchovicki entiendo Martín que tenemos una encuesta para hacer a las a los participantes es muy breve son tres preguntas multiple choice así que los invitamos este a responder Martín si querés ponerla en línea ahí está habilitado tenemos muchísimas preguntas si te parece las dejamos para para definir la actividad y si las hacemos en un punto tanto si si es si es posible Guillermo y Sebastián y hacemos al final las preguntas si les parece perfecto muchas gracias bueno ahí estamos compartiendo van a aparecer en pantalla una encuesta muy simple que la pueden contestar inclusive si quieren en forma anónima así que ahí compartimos la encuesta en pantalla después van a van a ver los resultados así que van a poder también ver cómo como salió son tres preguntas no sé si si la están viendo en pantalla perfecto ya están contestando ya tenemos más de 15 respuestas les cuento que tenemos 358 personas 360 en este momento conectadas y seguramente se van a ir sumando algunas más que están con problemas de conexión que nos decían que por ahí van y vienen si te parece Pablo esperamos un minutito más así contestando un minutito más 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 Bueno, ahí ya contestó el 70%, esperamos un minuto más y lo presentamos a Claudio. Bueno, ahí ya contestaron 273 personas, esperamos 30 segundos así ya compartimos. Perfecto, ahí estoy compartiendo, van a aparecer los resultados en pantalla, después si les voy a poner la voz. Bueno, continuamos ahora con la actividad, es el turno de Claudio Suchubiki, gerente de desarrollo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Claudio, te veo en línea, estás ahí, así que bueno, todo tuyo, la audiencia, avance con la presentación. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos ustedes por recibirme hoy en sus casas de esta forma virtual. Mi función hoy, después de haber escuchado la... Sebastián, supongo que hay muchas preguntas, al menos yo las tengo para ellos, quiero ser concreto en lo que puede pasar en la economía después de la pandemia. Y es que tarde o temprano va a mejorar, tarde o temprano va a mejorar. Así que listo, yo ya termine, si hay alguna pregunta después... No, no, intento ser un chiste. A ver, sí va a mejorar, obviamente que esto va a pasar, obviamente que de esto vamos a salir. El tema es que no sabemos cuánto falta, y eso cuánto falta es la vida útil de cada uno de los que estamos aquí en esta reunión. No es lo mismo un mes más, dos meses más, tres meses más, y ese es el punto a saber. Yo creo que hay dos cosas para destacar. En el promedio de las cuarentenas de todos los países del mundo, la cuarentena estricta duró, algunos más, otros menos, pero entre 45 y 50 días. Después tuvieron que ir abriendo. No porque se haya solucionado el tema de la pandemia, sino porque hay que buscar un equilibrio entre la resistencia de la gente. Uno no se va a quedar en su casa viendo cómo se le destruye todo, algo tiene que hacer, algo de impotencia va a hacer. Este tiempo dio el tiempo que se necesitaba para dar una respuesta hospitalaria a los contagios. No es mi función hoy hablar de medicina, pero de todo lo que leí de todos los países, el verdadero problema no es el coronavirus como enfermedad mortal, sino la capacidad de atención por su capacidad de contagio. Y lo que hicieron en estos tiempos es agrandar esa capacidad hospitalaria. Cuando uno, yo me guío mucho por el idioma de los precios, por el idioma de los mercados, y cuando uno ve que la mayoría de los mercados empezaron a recuperar fuerte valor, es porque en la mayoría de los países desarrollados ya hay más camas libres que nuevos infectados. Y eso los habilita a pensar de que ya tienen infraestructura para un segundo contagio, para otro ataque, etcétera. El primero les sorprendió, el primero muchos países lo subestimaron, para el segundo quizás están un poco más preparados. Yo decía que vamos a salir, obviamente con daños colaterales, pero me parece que a diferencia de otras crisis, uno de los errores que nosotros podemos cometer, al menos yo lo cometo habitualmente, es ir a buscar en el pasado historias que nos reflejen el futuro. Y siempre empiezo con una frase de Vargas Llosa, que el pasado no es lo que pasó, la historia no es lo que pasó, es lo que uno recuerda que pasó. Entonces cada uno recuerda la historia de acuerdo a cómo le conviene o qué le tocó vivir cada uno de estos puntos. Ejemplo, para aquel que en el 2001 lo agarró el corralito, 2002, y tenía plata en el banco, fue una de las tragedias más grandes que ese ser humano vivió, iba con cacerolas todos los días a retirar la plata del banco. Pero si te tocó estar del lado deudor y te pesificaron la deuda y se te licuó y se te licuaron un montón de gastos, y la verdad que el 2002 fue el año de arranque o de despegue de una industria que venía mal. Entonces, la historia es muy relativa. Ir a buscar en el pasado me parece que es un atajo nuestro, que la pandemia de 1918, que lo que pasó en el 2008, en el 2009, me parece que hay que mirar para adelante con las condiciones que hoy tenemos. Siempre repito, los mercados no tienen memoria, amigos. Los mercados no tienen moral. Los que tienen memoria y moral, en todo caso, son sus participantes. O sea, somos nosotros. Se me está escuchando ahí porque yo me perdí en la cámara. ¿Alguien que me levanta la mano o me dicen? Perfecto, Claudio. Perfecto, perfecto. Perfecto, gracias. Perdón la interrupción. Entonces, pensemos en futuro. No busquemos en el pasado las respuestas del futuro. Pensemos en nosotros en qué puede pasar. Punto uno. Esto, señores, no fue una guerra, no fue un tsunami, no fue un terremoto. La capacidad instalada del mundo y de la Argentina, de sus empresas, de todos los que nos están escuchando hoy, está intacta. Está intacta. La gente que ya pudo abrir su negocio, lo encontró. No es que hay que reconstituir rutas porque la guerra destruyó, o tenemos la mitad de la población, o lo que fuera. No. Esto fue una crisis de oferta porque hubo una cuarentena global en todos los países a la vez. La oferta se destruyó. Al mismo tiempo, como estamos todos encerrados, se destruyó la demanda. Pero la capacidad de reacción de la oferta está intacta. Para muchos países, ahí vi la primera pregunta con las materias primas. Este rebote, no para todos, para muchos países, yo creo, por ejemplo, Estados Unidos, el rebote va a ser en B corta. ¿Por qué? Lo decía Ben Bernanke el otro día. Escuché un resumen, no tuve acceso al webinar de él, pero existía un resumen que me hizo alguien que estuvo. Él decía, el 2020 va a ser el peor año en muchos años de caída de dos puntos del PBI en la mayoría de los países. Pero el 2021, nadie duda, que va a ser el año de mayor recuperación económica. Y él decía, Estados Unidos, ¿por qué va a ser rápido el rebote? Porque ellos dijeron, despedí a la gente. Lo que nos explicaba Guillermo recién o Sebastián sobre el tema de la carga laboral. Despedí a la gente. Y yo les banco el salario. Como seguro de desempleo. Como seguro de desempleo. Entonces, cuando esto vuelva a crecer, las empresas americanas van a tomar la gente la misma o no la misma. La que necesitan para una estructura de consumo nueva. Entonces, el rebote va a ser fuerte porque no tienen que mantener una estructura pesada del pasado. En Europa y en Argentina, como explicaba Sebastián recién, la metodología es, vos seguí pagándole el sueldo. Vos seguí pagándole el sueldo. Yo te voy a ayudar con ese sueldo, con algunas dificultades si no todo llega. Entonces, en Europa, las empresas las mantienen, los empleados lo mantienen las empresas y el Estado ayuda a las empresas. Cuando se reconvierta esto y empieza a crecer, quizás va a ganar más uno nuevo que uno que no tiene el personal adecuado para la estructura de ventas que viene. Con lo cual, la carga va a ser mayor. En concreto, él decía que para algunos países el rebote va a ser en B corta y en algunos va a ser en U porque necesitas esa reactivación. Ahora bien, vamos a Argentina en este contexto que para mí, global, lo peor en términos económicos no lo vimos en los números pero los mercados ya se están adelantando que el último trimestre ya la economía arranca. O sea, ahora nos falta leer el segundo trimestre, el tercer trimestre, leemos números viejos, o sea, es como la inflación en Argentina o los datos de producción en Argentina. Lo miramos con dos meses de anticipación y eso es historia, eso ya no nos sirve. Bueno, muchos números que vamos a ver ahora van a ser muy preocupantes pero los del año que viene, China, por ejemplo, ya está en positivo, ya empieza a estar en positivo, ¿por qué? Porque ya levantó y ya empezó a producir. Alguien preguntaba ahí de las materias primas y la verdad que estamos en el lugar adecuado. La Argentina otra vez está en un lugar, salvo que hagamos macanas, lo que nosotros importamos en el mundo vale menos y lo que nosotros exportamos el mundo lo va a seguir demandando porque es probable que yo deje de, no cambie el auto o es probable que no viaje durante mucho tiempo pero comer voy a seguir comiendo. Entonces, el valor de intercambio lo vimos en estos tiempos, el petróleo puede haber bajado mucho, ya empezó a rebotar fuerte y del otro lado la soja, el trigo, el maíz, no. Hasta ahora lo que vimos es que los países del mundo, la Argentina también, emitieron un montón de dinero, emitieron un montón de dinero, pero el resto del mundo compró ese dinero, no necesariamente va a ser inflacionario. Estados Unidos emitió plata pero el resto del mundo se ahorró liquidez porque en crisis querés tener plata, querés vender los bonos, las acciones, las materias primas, dame la plata. Pero cuando esto arranque el mundo está posicionado en dinero y en algún momento va a volver al sector productivo. Por eso esa emisión monetaria que contiene a la gente y ayuda en este proceso de cuarentena, no necesariamente en los países del mundo va a ser inflacionario. Entonces, para esa respuesta concreta de los que están en este público de materia prima, hablo por terceros, yo no soy un especialista en ese tema pero leí mucho en estos tiempos, decían, hasta ahora el dólar es lo que más se aprecia porque la gente quiere liquidez. De hecho, las tasas son negativas en todos lados del mundo. Pero después, cuando empiece a reactivarse la economía, va a empezar a rebotar de vuelta a las materias primas. El petróleo ha tomado un valor negativo hace un mes, hoy están 25, 30 dólares WTI o Bren con una recuperación que no está en su mejor momento, pero por lo menos ya te dice que hay un precio, hay un piso para esto. así que no soy tan negativo de acuerdo a lo que pasa en el mundo de cara a esto. Me parece que una burbuja muy dura es cuando uno compra contra pedal, cuando yo compro contra deuda porque la deuda me crece y mi activo vale menos, con lo cual me van a rematar. Eso es lo que pasó en el 2008. Esta crisis fue sin pedal. Atacó los activos, pero no más que eso, pero los activos tarde o temprano van a volver a tener valor. Guillermo, ¿me ayudás un segundo? Si le pueden habilitar el micrófono y quiero poner sentido común para preguntarle a alguien que mira los números y que no están en el día a día de las finanzas. ¿Me ayudás, Guillermo? Sí, cómo no. Guillermo, si yo te regalo 100 dólares hoy, ¿qué haces con esos 100 dólares? Mirá, yo estaría mirando alguna... A ver, no soy un experto financiero, pero si fuera un empresario claramente me toquearía y si fuera de la economía real y si estuviera mirando el mercado financiero yo creo que hay activos financieros en el mundo muy baratos todavía para entrar, inclusive los muy... que están muy cerca del negocio energético y lo tendría muy en cuenta eso. No sé si te contesté bien, pero... No, no, me contestaste perfecto, pero me contestaste qué es lo que pensás, qué es lo que vale. Igual no me salió bien el ejemplo, pero está muy bueno porque él fue al grano y al final. Les cuento lo que me pasa en otras charlas. Generalmente cuando alguien le da 100 dólares los guarda, los guarda, porque es ahorro. Y eso es lo que hizo el mundo, por eso el dólar es moneda de ahorro. Nosotros no solo lo guardamos, lo escondemos debajo de las macetas, lo contratamos a Guillermo para que nadie se entere que tengo esos 100 dólares para pasarlo y no los tocó. Si yo te regalo mil pesos, es probable que los gastes rápido o vayas al chino de la esquina o compres dólares. Por eso la emisión monetaria en Argentina tiene un condimento distinto. En Argentina la emisión del peso fue necesaria porque no había otra. Contiene, contiene, pero no reactiva. Para reactivar necesitas ayuda fiscal. Ayuda netamente fiscal. Entonces, Argentina emitió un montón de pesos. Está en mi mano, no use PowerPoint, está la emisión de pesos. Y del otro lado está la producción. Muy bien, me contestó Guillermo. Si esta es la cantidad de pesos y esta cantidad de stock, es mejor tener stock que pesos. Si los pesos no me pagan nada, en algún momento me va a defender más la mercadería que los pesos. Hoy por hoy no va a pasar de corto plazo. ¿Por qué? De corto plazo tienen todas las variables controladas. Simple. Hay un cepo cambiario, pero también hay un cepo humano. Yo no puedo salir a cambiar el auto, consumir, etc. Por lo tanto, consumo en alimento. La emisión monetaria se le dio a la gente que menos tiene y la gente que menos tiene gasta solo en alimento. La inflación de corto plazo va a estar controlada, incluso puede venir para abajo porque el 80% de los que gastamos promedio, los 700 o los que estamos en este seminario, 300 y pico, creo 400 finales, los que estamos en este seminario, el 80% lo gastamos en servicios que están congelados. Colegio de los chicos, obras social, patentes, seguros, NAFTA, bla. Y el 20% en alimento. Eso sí vale el doble. Pero nuestra esquema no nos va a pegar tanto. A una persona muy pobre, obvio que los va a afectar. Los va a afectar muchísimo porque ahí sí hay una inflación del 100%. Entonces en el mediano plazo van a tener que reaccionar porque los que cobran 10.000 pesos van a pedir 12, después van a pedir 15, después van a pedir 20 porque no les va a alcanzar. Con lo cual el fisco va a tener que ser muy original porque si no arranca la producción no van a tener a quien cobrarle impuestos. El que sostiene este sistema no es el sistema político. El que lo sostiene es el contribuyente. Sin contribuyentes, ¿cómo haces para sostener todo el gasto y el esfuerzo social que se está haciendo? Entonces en el mediano plazo está el problema y es ahí donde hay que reaccionar. Desde mi punto de vista, la recuperación en Argentina también se va a dar, pero va a ser más desigual que en el mundo. No todos tenemos la posibilidad de estar conectados en un Zoom. Hay gente que ni siquiera no es que no tiene internet o no tiene un dispositivo, no tiene agua corriente para cuidarse y lavarse las manos. En ese proceso hay gente que pudo seguir estudiando en los colegios y hay gente que no. Hay gente que ganó tiempo y hay gente que perdió tiempo. Entonces, yo más que protestar, mi función acá es tratar de que busquemos en la micro quién va a ganar y quién va a perder. Si yo le pregunto a las 400 personas que están acá si van a viajar el próximo año, la respuesta es que no. Por más que quieran, no. Por más que haya una oferta y te vendan un pasaje a China a 200 dólares, no. ¿Saben por qué? En las bolsas nosotros lo llamamos año olímpico. Significa que por un año pasa todo como las olimpiadas. ¿Por qué? Vamos a suponer que yo agarro un pasaje en septiembre cuando abran algunos aeropuertos o lo que fuera y tengo un descuento enorme para ir a Estados Unidos. Y llego y aparente una segunda cuarentena porque rebrotó el sistema y me quedo 15 días en un lugar que me puede pasar y me puede pasar en cualquier lugar del mundo. ¿Sabes qué? No me voy a arriesgar. Segundo, voy a tener que viajar con algo que diga inmunidad. Es un lío. Ya con la gripe amarilla, con la fiebre amarilla que tiene que tener vacuna, no vacuna. Cuarentena cuando llegás, cuarentena cuando volvés, cuarentena... Olvídate, no voy a viajar. No vendería balijas en el corto plazo. Pero estas plataformas son muchísimas. Estas plataformas nos hicieron sentir que puedo ahorrar mucha plata para una compañía si mi empleado labura desde la casa. Pero el empleado gana mucho más porque no tiene que gastar el transporte. Y la verdad que voy a preferir invertir en 4G o en un generador para mis empleados trabajen más desde su casa y vengan una o dos veces por semana a la oficina que decorar la oficina o que comprarme un edificio al lado. Entonces, va a haber un cambio que venía pasando. Lo que va a pasar es que se va a acelerar porque todos aprendimos a hacerlo. Si yo le pregunto a las 400 personas que están acá ¿Quién alguna vez dijo yo nunca ni loco ni loco voy a poner mi tarjeta de crédito en una computadora? Y hoy ponemos la clave de seguridad para comprar empanadas. Por lo tanto, ya vencimos esa barrera. Los Rappi de este mundo, los pedidos ya de este mundo, las veo cotizar en bolsa y ves máximo tras máximo. Amazon finalmente es una empresa de logística. Mercado Libre no solo subió, está en el récord histórico, vale 40.000 millones de dólares. Esas empresas valen más de lo que valían antes de la pandemia. Netflix, aunque Netflix va a tener un problema porque nos quedamos tanto tiempo en casa que ya queda viejo la cantidad de actualización, no llegaron a hacerla. Pero bueno, Disney, que echó a 43.000 personas, pero ganó más plata. ¿Por qué? Porque vende más por Disney Streaming que por la gente que va al parque. Entonces, se desprendió de 43.000 personas y Amazon tomó 75.000. Lo que viene es otro mundo, que ya estaba pasando. Lo que hizo la crisis es acelerarlo. Entonces, a todos no nos va a ir igual. Va a ser más importante que arme en mi negocio una logística de venta, que arme en mi negocio una mega vidriera para que venga gente a verlo. Porque la gente va a salir menos. Vamos a tardar hasta que nos saquemos el barbijo, hasta que si alguien estornuda corramos 10 cuadras. ¿Por qué esto provocó miedo? Entonces, desde ese proceso yo soy bastante no tan negativo con respecto al futuro. Me parece que va a haber ventajas enormes. Lo que va a ser es muy desigual. Por último, a las variables que a mí me atañen. Dólar, inflación y tasa de interés. Inflación, de corto plazo no la veo alta. De largo plazo, si Argentina no apoya la producción, y ahora cuento dos cosas que están haciendo otros países que me parecen muy relevante, tres cosas. Estamos en problemas. Si Argentina no fomenta la producción, estamos en problemas. Porque no va a haber quien pague y va a haber una conflictividad social muy importante. Sobre todo de los que reciben, que no les va a alcanzar. De largo plazo todo se va a arreglar porque siempre de largo plazo todo se arregla. El dólar, de corto plazo el oficial lo tienen controlado. ¿Por qué? Porque Argentina hoy tiene una balanza comercial bastante positiva, exportamos más de lo que importamos. No por mérito, sino porque se cayeron las importaciones por recesión. Y las exportaciones como vendemos soja y al del campo no quiere retenerlas porque tiene miedo de que bajen las materias primas, sigue vendiendo. Se cayeron un 15%, pero las importaciones más del 50%. Con lo cual entran más dólares de los que se van. ¿Quién compra dólares? El turista. No, tacho la doble, no va a comprar. ¿Quién más compra dólares? El que compra 200 dólares. Listo, es muy poquito y no hay un mango. Olvidate. Después, como dijo Sebastián, mantienen restricciones para comprar contado con liquidación, con lo cual prefieren ir al contado con liquidación. No van a comprar los 200 dólares el pudiente. Y por último, el Estado Nacional compra dólares. ¿Por qué? Porque recaudan pesos y debe dólares. Entonces, siempre es el mayor comprador cuando está pagando cupones o la deuda privada. Pero, ¿saben una cosa? Por tres años parece que no vamos a pagar. Tardo o temprano van a arreglar y por tres años no vamos a pagar. Por lo tanto, me parece que de corto plazo el dólar oficial va a subir a un ritmo del 3-4% mensual. La inflación va a ser del 3-4% mensual y la tasa de interés va a ser del 2% mensual. Incluso, la que te cobra la FIP es del 2,5% mensual. Con lo cual, como muy bien contestó Guillermo Algrano, lo que más va a subir es la inflación, o sea, los activos. Segundo, el dólar. Tercero, la tasa de interés. Me conviene financiarme para comprar y todo crédito barato que me lo den, bienvenido sea porque estoy tomando la tasa negativa. Así que, eso en cuanto a las variables financieras. Por último, creo que si vamos a ir a un tipo de país mucho más estatista o uno más productivo, va a depender mucho de estos días de acá al 22 de mayo. Si Argentina arregla o no arregla la deuda. Si Argentina arregla la deuda es voluntad de querer respetar a la actividad privada, no al Estado. ¿Por qué? Hay 20.000 millones de dólares de deuda privada que si el Estado no paga también se les corta el crédito. Las YPF de este mundo, las ARCOR de este mundo, las de CHIN de este mundo, las Pan American Energy que tienen deuda que van a necesitar dólares para pagarla porque no van a tener el refinanciamiento. Entonces, ¿qué van a hacer ahí? Le van a pedir al central che, necesito 20.000. ¿Y hay 30.000 de reservas? Mmm, dunga dunga si eso pasa. Por lo tanto, sería una locura que entremos en default, recuerdo que vencen 68.000, 66.800 millones de dólares, es lo único que está en pleito, es el 15% del PBI. ¿Me escucharon? El 15% del PBI. 15% del PBI. Y este año vence el 1%. ¿Qué dice el Estado? No te puedo pagar, lo entiendo, no tiene flujo para pagar, como todos los Estados del mundo. ¿Qué dicen los bonistas? A ver, no te entiendo, le dijeron ayer. ¿Vos no me querés pagar porque no podés pagar el 15% del PBI? Yo te recuerdo que casi todos los países deben el 100% del PBI. O más, Estados Unidos dos veces el PBI. Y me decís que tenés el COVID-19, decime qué país no lo tiene. Y además me decís que no me vas a pagar por tres años cupones, nada, cero, y después me pagás un cupón que promedio en el tiempo te va a dar 2,5. Menos que Suiza. O sea, yo te voy a prestar tres años sin cobrar para prestarte después menos que Suiza y te voy a creer porque después vos vas a crecer si me venís diforteando 8 veces. ¿Saben por qué no aceptan los bonistas extranjeros? Los locales aceptamos todos porque no nos queda otra, no podemos pelear. ¿Pero saben por qué no acepta el bonista extranjero? Porque dice, es jurisprudencia, si yo te acepto esta oferta, ¿cuánto van a tardar el resto de los países a plantearme lo mismo? Y la verdad que esto es muy chiquito para sacrificar por esto, es muy chiquito. Es muy chiquito como para sentar esa jurisprudencia. Se sentaron a negociar. Están a 3.000 millones de dólares de diferencia. Nada. Recuerden que pagaron 6.000 hasta ahora. El gobierno argentino tuvo muy buena voluntad, mostró voluntad y fue pagando los cupones y pagó 6.000 millones de dólares. ¿Va a dejar caer esto por 3.000? ¿Qué es lo que le están pidiendo a los bonistas? Reconoceme los intereses capitalizados, no me pagues nada ahora, capitalizados a 3 años de estos 3 años, no me hagas cobrar 0 estos 3 años, y por lo menos llévame el cupón a lo del fondo monetario, o sea, al fondo le estás pagando el 4. Y el fondo encima cobró, el viernes cobró 300 pavos. ¿Quién es el fondo? ¿Quién es el fondo? Unos piratas que lo que dicen es sí, ajusten a los bonistas, ajusten a los bonistas para cobrar más ellos. ¿Quién es el fondo? ¿Por qué tiene un privilegio? Entonces, desde ese punto de vista es la negociación. Yo creo que va a salir porque sería una locura pegarnos un tiro en el pie, si nos pegamos un tiro en el pie, tarde o temprano también vamos a salir. Por lo tanto, mi escenario es muy desigual, obviamente, pero va a depender mucho de las personas que estamos acá. El futuro va a depender, todos retrocedimos 10 casilleros, todos, todos. No es que yo puedo llorar a todos, no fue peor estos días. Hay que arrancar de nuevo. El que no le tenga miedo al futuro, sin duda, va a llegar antes. Mi parte, muchas gracias y atento a las preguntas. Bueno, Claudio, muy gracias y gracias siempre por la elocuencia con la cual comentaste tus visiones sobre la economía. Martín, si estás de acuerdo, antes de ir a las preguntas, mostramos los resultados de la encuesta que hicimos previamente. Sí, perfecto, antes hubo un problema de conexión, así que ahí les pido a ver si me avisan si ya está en pantalla, deberían poder verlo ahora en unos segundos, en la encuesta que hicimos. Bueno, los resultados son categóricos. El 90% asegura que el gobierno podría haber hecho más o puede hacer más incluso para dar respuesta a la situación de crisis que viven las empresas, sobre todo las pymes en un contexto de esta naturaleza, esa me parece que es la respuesta más sustantiva. y bueno, también la segunda donde las empresas dicen que se están preparando para enfrentar la nueva normalidad con el teletrabajo quizá como una de las cuestiones que surge con más fuerza. Así que con esta información nosotros vamos a hacer un informe y seguramente va a ser publicado en medio de comunicación masivo. Ahora, si querés, Martín, vamos a las preguntas. Perfecto, sí, tenemos más de 37 preguntas. Estoy viendo, vamos a tratar con Pablo de hacer una síntesis y buscar por ahí encontrarlas más significativas. ¿Te parece que querés comenzar vos con la primera? Dale, ahí te disparan a vos Guillermo la primera, Sebastián, dicen, ¿qué pasa si las pymes no pueden pagar impuestos o IVA frente a los beneficios que ofrece el gobierno? ¿Los pierden? ¿Cómo se articula esa situación? El acedo, Cris, se va que estás con el tema operativo día a día con esto. Con él, o sea, me imagino que se refieren al beneficio ATP, ¿no? Si no pagan el IVA. En realidad no hay ninguna restricción respecto al beneficio, o sea, en general, digamos, no hay ninguna penalidad por no pagar, por no presentar y por no liquidar correctamente los impuestos si hay penalidades. Por no pagar, simplemente, digamos, las penalidades asociadas al tiempo, al capital en el tiempo, los intereses, etcétera, pero no por eso van a dejar de otorgar los beneficios. Por lo menos no hay nada en las normas que indiquen. Sí, incluso hoy mismo, Seba, quería complementar algo que dijiste vos respecto a esto de los beneficios puntuales del 332. Está el famoso beneficio que tienen las pymes por la ley de pymes donde no se hemos registrado como tales y tenemos experimentos en liga, exceso a créditos, etcétera, y hoy mismo, por ejemplo, surgió de que el no pago, digamos, del IVA, que lo estás pagando con tres meses de demora, y eso indicaba que te podías meter o no en un régimen de plan de pago permanente y perder el beneficio pyme. bueno, hoy se está aclarando, tiene que salir algo, Obviamente, pero se está aclarando periodísticamente de que no, que tendrías las dos situaciones, por lo cual, no perderías ese beneficio. Así que, todo está pendiente a tratar de ayudar al sistema productivo real, ¿no? Bien, yo seleccioné una para Claudio que dice, Juan Carlos dice, ¿cómo se genera confianza y credibilidad en este contexto? Un poco algo hablaste, pero bueno, no sé si querés ampliar algo más. Quizás rezando, no sé. Va a costar, pero va a costar en el mundo, porque, ¿quién no está desilusionado? Hablar con cualquier americano y está desilusionado con su presidente, cualquier brasilero, no importa la ideología. Yo creo que esto los expuso y están todos casi medio preocupados. Por eso me parece que viene un mercado más anárquico y más propio. Hay dos medidas que yo creo que pueden tomar, que me quedo pendiente de antes, que, no para generar confianza, porque la confianza lleva mucho tiempo generarla. Sí para generar actividad económica. Uno se olvida cuando hay negocios. El mejor humorista que yo conozco desde mi colectividad se llama Roberto Moldaschi y dice, hay dos estados de ánimo en la vida, se vende o no se vende. Entonces, en ese proceso me va a mejorar la confianza y el estado de ánimo si me está yendo bien. ¿Qué es ayuda fiscal? Les doy tres ejemplos que hicieron algunos países, nosotros lo propusimos acá en Argentina. El primero, idea del Banco Central. Colombia, Perú, está cuestionado en Inglaterra, en Alemania, pero también lo hizo, en Alemania hay un juicio por eso, pero lo hizo y Estados Unidos fue principal, que es que el Banco Central directamente compre deuda de las empresas, así como compra bonos, que compre, ayude la cadena de pagos que está rota. ¿Por qué? ¿Qué dice el Banco Central? Él le dio plata a los bancos para que le presten. Toma, préstale 24% anual a las empresas. El Banco lo mira y le dice, pero me van a quebrar, si me están pidiendo plata para pagar salario, bueno, me van a pagar. No, no, quédate tranquilo, yo te los garantizo con el Fogar. Si ellos no pagan, yo te pago con el Fogar. ¿Quién? Yo. Pero estás en default, hermano. ¿De qué me sirve tu garantía? Que lo haga un banco público, pero a mí la matriz del exterior me putea si yo le digo esto. Te lo garantiza el Estado que está negociando la deuda. Entonces, ¿sabés qué? Prestale directo, que es un poco lo que empiezan a hacer. Pero no es que pasó en Argentina, pasó en todos los países que los bancos no cumplieron su verdadero rol, no los voy a defender, al contrario, no cumplieron su rol. Hay que saber cómo son en estos momentos, sobre todo para tenerlo en cuenta, en las buenas. Pero bueno, entonces los bancos centrales emiten moneda para comprar esa deuda y garantizan la emisión con esa deuda, porque la mitad tarde o temprano no lo van a recuperar. Eso hizo Colombia, hizo Perú, hizo, repito, Alemania, Estados Unidos, que es directamente interrumpir la quebradura del sistema de pagos. El segundo es ayuda fiscal a dos rubros. Para mí, para mí, es muy personal. Al primer rubro que hay que ayudar fiscalmente es a la construcción, porque es el único que emplea gente rápido. ¿Qué hacen? ¿Qué hicieron los países? Si vos construís algo nuevo, no pagás impuestos. No pagás impuestos. Y al que compra, la cuota, la desgrabás y no pagás impuestos. Como un procrear. ¿Por qué algo nuevo? ¿Por qué voy a tomar obreros? Porque si no, hay gente que va a tener trabajo, sobre todo el que estudió, tiene más, sabe hacer una app, etcétera. Pero la gente que quedó excluida, el único lugar que los pueden tomar rápido es la construcción y el turismo interno, que es la otra cosa que hay que formar. Entonces, la construcción se hace con ayuda fiscal. Igual el Estado no hubiese recaudado nada, si nadie está construyendo. Entonces, ya que no recaudas nada, bueno, no hay impuestos para que el metro cuadrado salga muy barato, para que tenga sentido comprar para alquilar, etcétera, porque la incidencia, hoy el metro cuadrado de construcción con el dólar contado con liquidación es muy barato en Argentina. Y el segundo es el turismo interno, y acá lo digo como marplatense y hago lobby por mi ciudad. Yo no sé si voy, al exterior seguro que no voy a viajar, pero a mi Mar del Plata voy a poner alcohol en el volante y me voy a ir todos los fines de semana. con lo cual eso moviliza mozos, moviliza limpieza, moviliza hotelería, que también da trabajo a gente más humilde. Yo no sé si vas a recuperar la confianza, si podés recuperar actividad económica que esa gente gaste más, porque si a un obrero le das laburo no va a volver a su casa a comer, come en el kiosco de la esquina, el kiosco empieza a laburar y así se empieza a reactivar hasta que todos terminan contratando un contador especialista y sobre todo tributarista al máximo como Guillermo y Guillermo tiene más laburo y la próxima charla lo tenemos acá de nuevo. ¿Está bien, Guillermo? Sos un genio, Claudio, sos el mejor. Claudio, vuelvo con una que están haciendo para vos. Mencionabas antes que lo que más va a crecer van a ser los activos financieros, el dólar y la raza de interés en ese orden. Pregunta alguien ¿cómo se explica el rally de los últimos días en las acciones y bonos en un default casi virtual y si las CDRs hoy son una buena opción de inversión? A ver, no fue un rally, fue una pequeña recuperación. También hay que explicar todo lo que cayó antes, está al 10% de lo que valía. En realidad tampoco subió tanto, subió mucho estos dos últimos días en dólares porque en realidad lo que se está depreciando es el peso. O sea, si yo miro las acciones en dólares, YPF vale 4 dólares, valía 40 cuando nosotros la compramos. Está bien, venía de 3, pero que me digan un rally cuando la había 40 o Galicia el día de las PASO, el día de las PASO, Galicia se mandó una bajada, la mayor baja de la historia de un papel del NICE en un día, en una hora, que bajó de 37 dólares que valía o 36 dólares que valía a 17 en una hora, uno de los papeles líderes de Argentina. Hoy estamos diciendo que es un rally porque vale 9. Entonces, desde ese punto lo que subió es en pesos. No sé tanto, en dólares subió los últimos días, pero en realidad porque se había caído mucho. Segundo, es porque daba por descontado un default y al alargar los plazos Argentina mostró voluntad de arreglo. Esa voluntad de arreglo festejó el mercado. Imagina, se puede desilusionar de nuevo si no arreglan. Pero hoy la ilusión es que Argentina entre en el mundo. Recuerden que el mercado seguía por señales, solo por señales, no por palabras, por señales. Por señales. Si Martín, Guillermo, no sé, Sebastián, todos los que estamos acá, lo pongo de vuelta de ejemplo a Guillermo. Vamos a suponer que Guillermo empieza a llenar de matafuegos su casa. El vecino va a estar diciendo uy, ¿qué va a hacer el loco este? ¿Para qué compró tantos matafuegos? El gobierno hizo lo mismo. Si vos me decís che, me voy del Mercosur, pongo restricciones al que compra contado con liquidación, me tienen que firmar una declaración jurada, los fondos como una inversión me tienen que vender. Cuando empezás a ver tantas medidas restrictivas, lo primero que hizo el mercado es che, ¿qué van a hacer estos tipos? Se están preparando para lo peor. Esa señal es la que castigó el mercado. Como la señal de ahora fue no, 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 está bien, vamos a tirar los plazos, te doy tiempo, negociemos, vino ese rebote del mercado. Y la pregunta, invertís, si vos creés que va a haber arreglo, estos precios son baratos. Si no hay arreglo, estos precios son carísimos. Perdón, no te contesté, pero está en vos la fe que tengas en si arreglan o no arreglan. Prometo que voy a contestar más por lo que sé que cada vez que preguntan me estoy haciendo un monólogo. Perdón, Guillermo. Tengo una para Guillermo que nos preguntan si está confirmado que el ATP se extiende a mayo. Sí, sí, se está extiniendo a mayo, creo que eso lo habló Sebastián, está allá para extenderse. Cuenten con eso casi con seguridad, sí, sí. Eso se va a extender. No, perdón, ya salió, salió, creo, hoy salió una comunicación. Hoy, ¿no? Salió ya oficial, perfecto. Hoy, hoy, hoy. Bien, hago otra también para Guillermo y para Sebastián. ¿Qué pasa entre lo que otorga el decreto 332 y lo que acontece en verdad en la práctica? Ahí, ¿querés? Bueno, si querés un comentario general es que en la práctica lo que está pasando es que digamos, no sé qué porcentaje pero por lo menos no el 100% de las personas que aplican o los contribuyentes que aplican lo están recibiendo más que nada por la restricción de las ventas, ¿no? Porque, digamos, tener un incremento cero de ventas nominal de un año a otro es bastante restrictivo. Entonces, no es tan fácil aplicar, más allá de que hay compañías que tienen dificultades financieras y que por esa restricción no pueden acceder. Pero bueno, yo creo que hay una mitad de la economía que está recibiendo y otra mitad que no. quería agregar algo para esa pregunta y para ayudar un poquito más si es que entendí bien la pregunta en el sentido de que hay un gap entre los beneficios que se van a dar y los que después estamos recibiendo efectivamente. Hay una, cuando ustedes vean que hay una situación de injusticia frente a eso, ustedes, hay un mail para la FIP que se llama espacios de diálogo, así todos juntos, espacios de diálogo arroba afip.gov.ar donde ustedes pueden plantear el caso porque el gobierno se está manejando día a día con los problemas generales que legisla y cuando se va a los casos particulares. Y bueno, la verdad que eso forma parte de la subdirección de servicios a contribuyentes que funciona muy bien, es una subdirección muy sana, muy buena y por ahí ustedes pueden canalizar los problemas que están teniendo en el día a día que seguro que son muchos. Sepan, búsquenlo en internet, hay un planteo que hizo la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas donde le planteó 30, 40 casos de gaps entre, digamos, la aplicación teórica de la norma, de los beneficios y los faltantes que ocurren en la práctica, digamos, y lo están trabajando día a día. Así que no se queden quietos, utilicen esta herramienta que yo les dije como para hacer llegar sus problemas y a través de sus contadores que lo traten de hacer llegar al Consejo Profesional porque ellos lo están receptando y están actuando de manera corporativa y también lo pueden hacer en forma individual a través de este correo, de este mail que les pase yo a ustedes, espacios de diálogo arroba afit.gov.ar Excelente, ahora lo ponemos también en el chat así lo podemos tomar. Claudio, tengo para vos dos preguntas, traté de, digamos, de englobarlas en dos porque, bueno, son muchas parecidas. ¿Cómo ves a YPF en el mediano plazo y qué crees que se puede hacer con Vaca Muerta también para, bueno, también empezar de a poco a reactivar si es que ves que eso es un objetivo del gobierno, ¿no? Sí, YPF es una acción politizada hoy porque finalmente es semipública. Está el hecho de decir que algunos la quieren terminar de recomprar toda y otro no. Va a depender mucho de la segunda parte, de lo que hagan de Vaca Muerta. y en Vaca Muerta tenés otra vez, va a estar atado lo que haga Argentina en default. Si Argentina está en default va a ser muy difícil que vengan inversiones. Si Argentina no está en default es probable que vengan algunas inversiones, entendiendo de que la energía alternativa va a tardar un poco más porque bajó mucho la convencional. Pero Argentina me parece que va a sacar un barril criollo que lo va a financiar el consumidor finalmente pagando el litro para que tenga sentido por lo menos producir para el consumo interno. Entonces a YPF eso le puede servir porque en realidad el objetivo no es exportar sino autoabastecernos. Si Argentina se autoabastece es una muy buena noticia macro para la Argentina porque no tendría que importar energía y no necesitaría esos dólares que tanto necesita para otras cosas. Entonces es probable que lo que hagan en Vaca Muerta es poner un barril criollo para incentivar en principio la inversión. esa inversión como los de afuera les va a costar venir por magnitud por tamaño o por reglas de juego es probable que la hagan los internos. Entonces en ese caso tienen más ventajas de ganar estas compañías YPF Pampa Tech Petrol que son los que están explotando ahí que son locales y que son de acá que no se van a ir afuera. El punto ahí es eso los va a ayudar a vender no necesariamente a un gran crecimiento. Entonces desde ese punto de vista el escenario puede ser algo favorable para las compañías. Más desfavorable para el consumidor que va a pagar más caro. Y después para las empresas va a depender cómo la administran. Y ahí no lo sabemos. Hay veces que la administración es buenísima y van a ganar plata y otras veces es que le empiezan a meter gastos innecesarios etc. Por lo menos no van a gastar en viajes ahora pero a veces la política en eso es medio complicado cuando empiezan a ponerle gastos. Pero no sé si acá lo van a hacer no te puedo hablar ni a favor ni en contra. Sí que tiene ventajas con respecto a otra desde el punto de vista de lo que creo que van a hacer en Vaca Muertos. Bien. Claudio vuelvo a una pregunta para vos en relación con lo que salió la semana pasada sobre el vínculo entre Argentina y el Mercosur. ¿Qué opinión te merece lo que se está circulando en los medios en relación a que Argentina va a entablar negociaciones directas con países soberanos en detrimento de bloque con el Mercosur y cómo pensás que va a afectar a las empresas que requieren de bienes de producción para la confección de sus productos y servicios? A ver en principio eso pasa en el mundo de salir de bloques y hacer acuerdos unilaterales no lo veo mal de hecho pasa con todos los países que van saliendo de bloques pero pasan las empresas también o sea la tecnología el avance hace de para qué voy a negociar con intermediarios y bloques desde el punto de vista la negociación me parece bien salir del Mercosur y no hacerlo con el Mercosur siendo que es nuestro son nuestros principales socios comerciales me parece que fue una posición ideológica por la bandería ideológica del resto de los cuatro países quien gobierna Paraguay, Brasil y Uruguay hoy que es otra línea ideológica ahí me parece que por tamaño no sé si nos van a escuchar muy solos esto es lo mismo que cualquiera que nos está escuchando una cosa es atender a un cliente de mil y otra cosa es atender a un cliente de cien mil y yo creo que el Mercosur lo que te da la ventaja es que estás negociando con un algo de cien mil pero también al tener ideologías distintas andás a ver quizás el Mercosur de hoy es más aperturista que lo que pretende hacer Argentina y en ese caso le conviene hacer acuerdos unilaterales puede que sí supongo que Cancillería habrá elegido ese camino yo mi ideología es distinta yo creo que cuanto más abiertos seamos más fácil sea la competencia y mejor para el usuario pero bueno está muy bien hay otras opiniones que cerrarse les parece mejor y proteger a la industria local les parece mejor yo creo que a veces cuando proteccionas que está bien proteger pero protegerle bajando el impuesto que sea más barato por decir acá sino el que lo financia es el consumidor o sea yo me tengo que comprar las cosas al doble de precio no por culpa del empresario sino porque ese empresario paga el doble de impuestos las cargas fiscales en Argentina es el 67% del salario en el resto de los países del Mercosur es 26% entonces acá un producto es más caro por eso no porque se arriesga la importación entonces a mí me parece mejor ese camino pero yo hoy no no soy nada o sea no mi opinión no sirve la que cuenta es la que es la que hoy tiene la Montblanc que son ellos y los que tienen la Montblanc creen en un mercado más cerrado no vamos a tener que adaptar a eso o sea que no sé si he trascendido yo no lo sé pero es muy probable que vayas a acuerdos más bilaterales y bueno tengo una pregunta para Guillermo o para Sebastián Maximiliano pregunta dice que no pagó el impuesto por bienes en el exterior porque pensó que se postergaba dice que ¿qué pasa ahora y qué recomendás hacer con este tema? Estaba en Mario y no quisimos ocupar tiempo pero me parece que le vale la pregunta y es muy buena claramente la sobrealícuota de bienes personales y cualquier eventual impuesto a la riqueza que ahora parece que está con coma inducido ojalá que siga así son impuestos inconstitucionales de eso no hay duda de todos modos ustedes piensen que quien les está hablando en este momento no es un cirujano es un pediatra nosotros tratamos de acompañar a las empresas a crecer sanas y felices y de la mejor manera posible el cirujano te pone en la tabla en la mesa de cirugía te corta él cobra siempre te morís o vivís ¿ok? bien entonces nosotros no recomendamos hacer un juicio de inconstitucionalidad por la sobretasa de la alícuota y ahora voy a la pregunta no me lo olvides lo que recomendamos es si se puede pagarlo y sí plantear un pedido de repetición ¿por qué plantear? el pedido de repetición es un pedido de devolución ¿sí? que ahora ya la devolución no acumula intereses al 6% anual sino la tasa pasiva del banco central que estará en el 25% entonces ahí sí tiene sentido el costo del juicio no es caro porque es la tasa de justicia el honorario del abogado se puede pactar y la ventaja que tiene eso es que ahí sí se puede llegar a lograr una repetición de esta sobrealícuota que en principio fue implementada por dos años solamente ojalá que sea solamente por dos años sino por más tiempo y claramente es un impuesto inconstitucional porque afecta a la igualdad de la ley y es confiscatorio claramente entonces nosotros recomendamos eso pero además lo recomendamos por una razón muy muy pragmática nosotros somos muy pragmáticos que es que es muy importante tener calificación lo más alto posible en el CITR o sea calificación A o B ¿por qué? por muchas razones porque consigo más planes de pago más cuotas con los planes de pago por lo que sea pero además porque soy un contribuyente A o sea que estoy mucho más lejos de fiscalizaciones y de acción fiscalizadora del fisco ¿sí? y ustedes saben que siempre con una buena planificación impositiva dentro de la ley son muchos de los ahorros fiscales que se pueden conseguir que superan con preces a una empresa que tiene flujo cualquier tema de pago de impuestos sobrealícuotas de bienes personales entonces en concreto la persona que no lo pagó lo que puede hacer es pagarlo pagar los intereses resaltitorios y queda su situación regularizada siendo la pregunta que le hicieron y si le diría que se plantee seriamente si lo va a pagar puede o no al momento del pago pagarlo bajo protesto no es importante para ejercer luego la facultad de hacer un juicio de repetición hacer el juicio de repetición me parece que es una medida razonable adecuada y que se puede ganar no recomiendo hacer de movida el no pagar y hacer un planteo de inconstitucionalidad porque le va a llevar muchos años y va a perder categorías frente al CIPER y no tiene sentido de vuelta para una empresa que tiene flujo que tiene un movimiento que tiene ingresos es mucho más fácil hacer diferencia con planificación impositiva legal que perder la categoría frente al CIPER y estar más expuesto a fiscalizaciones a reclamos de pisco inspecciones etc. espero haber sido claro bien hacemos las últimas dos preguntas Martín te parece voy con una para el termo pregunta Mariana dice que en una nota en un matutino mencionaba la opción de pago de tributos con títulos soberanos es posible ellos y que beneficios traería para la empresa naturalmente de Yagú o sea nosotros con Sebastián sacamos dos artículos en el mes de agosto después de la paz inmediatamente que era para ayudar al gobierno anterior y a cualquiera que pudiera venir que era la posibilidad de volver utilizar ese instrumento para el pago de impuestos y otras hierbas esto claramente genera un efecto de riqueza inmediato ¿por qué? porque permitir pagar con títulos públicos en aquel momento planteamos que el Estado tomara el pago de impuestos a valor nominado al 100 ¿no? cuando valían 70 los títulos ahí ganaba todo el mundo porque el Estado daba una señal fuerte de no default bajaba deuda externa cobraba créditos impositivos que los tenía semi perdidos porque eran deuda vieja atrasada y bueno obviamente el mercado de capital se empezaba a mover de vuelta los títulos públicos empezaban a tomar más valor no está eso yo si fuera asesor del Estado le diría ¿por qué no vuelven a pensar en poner esa norma nuevamente y no solamente limitar al pago de tributos? ¿por qué no ayudar en este momento a las empresas que están endeudadas con el Banco Nación con bancos nacionales provinciales al pago de esas deudas y que esos bancos tomen por ejemplo el Banco Nación que tome esos títulos públicos de Argentina nuevamente le hace una señal fuerte de no default se supone que el Estado argentino le va a pagar al Banco Nación el Banco Nación quizá con una norma al Banco Central lo puede evaluar a valor técnico para no dar una pérdida por evaluación en su balance y le bajasen el endeudamiento a las empresas locales y sería algo una parodia o similar a lo que están haciendo en el mundo desarrollado cuando emiten millones y millones de dólares y le compran deuda privada a las empresas privadas para que dispongan de más de capital de trabajo para recomponer la economía recomponer los stocks y pagar los salarios entonces claramente es una herramienta buenísima que el Estado argentino tendría que usar y que no la está aprovechando y que nosotros ya lo hemos planteado su oportunidad y me parece Sebastián que después de esta pregunta vamos a hacer un déjà vu periodístico y lo vamos a volver a platear con todas las de la ley y el algún medio periodístico porque me parece que hay que volver a sacar ese tema nuevamente bien Martín ¿crees ser la última? no sé Martín es el micrófono el micrófono Martín perdón perdón estaba en silencio no le decía que voy a tratar de englobar la última que tiene que ver con para Claudio que tiene que ver con el tema dólar que por ahí es una preocupación que viene más de 20 preguntas es el tema este de la brecha que hay entre el oficial y el blue digamos esto digamos para poder mirarlo o sea lo que dicen muchos es hasta dónde es sostenible esta brecha esta amplitud de la brecha y se puede digamos bueno cómo ves ese tema más que nada y es complicado hay una brecha que es soportable hoy está arriba del 70 y no tarde o temprano te genera ansiedad y te genera en la fijación de precios te va a generar una mirada porque mientras que se mantenga esta brecha cualquier importador va a sospechar que quizás el día de mañana no lo dejen importar por lo tanto para fijar precio va a fijar un promedio de dólar oficial y un promedio de dólar contado con liquidación con lo cual tarde o temprano repercute en la economía el dólar contado con liquidación es la sensación térmica que tiene uno hasta ahora uno puede entender que bueno el miedo al default no tengo lo que hacer con los pesos si yo le digo a alguien che te doy 200 mil pesos ¿qué haces hoy en Argentina? y no estoquearme no quiero porque no vendo es más a muchas empresas que le dieron el crédito lo usaban directamente para comprar contado con liquidación porque era como no porque querían comprar dólares porque bueno mientras tanto hasta que compro la mercadería descanso en eso me protegía más contra la inflación la propia suba tarde o temprano va a hacer que que se agote en sí mismo porque nada se va a comprar la masa monetaria hay un valor donde no va a haber pesos para poder comprar no toca las reservas del banco central acá no hay que hacer las cuentas como la convertibilidad tengo tantas reservas y cuántos pesos hay dando vueltas porque esto es un arreglo entre privados y hay mucha gente que a este dólar contado con liquidación les conviene traerlos para pagar o porque o para invertir en un país que es relativamente barato en algún momento supongo que encontrar el equilibrio este es el valor de incertidumbre repito si hay arreglo de la deuda y Argentina se permanece permanece en el mundo este valor es caro de dólar de contado con liquidación si Argentina se va del mundo y entra en default este valor es barato bien bueno clarísimo han puesto blanco sobre negro tanto Guillermo como Sebastián y Claudio así que bueno muchas gracias por disponerse a compartir ideas con los dueños de pymes que nos están escuchando Guillermo levantabas la mano creo que querías decir algo me quedé ahí pensando con eso qué haría con los cien dólares que me preguntó Claudio y yo le quise contestar inteligentemente a pesar de que soy pérez muy gallego este claramente digamos la manera es que hace dólares hoy porque como remarcó varias veces Claudio la incertidumbre es lo único que es cierto y que tiene certidumbre ¿sí? entonces es posible que alguien que hoy esté comprando dólar MEP dólar juntado con líquido dólar MEP sobre todo es posible que pierda algunos puntos si el país se va a la normalización pero la verdad con semejante incertidumbre la dolarización de la cartera es un una medida bastante razonable digamos para aquellos que lo pueden como una manera de preservar el capital de trabajo porque yo creo que con semejante digamos emisión monetaria si bien hay un problema de oferta y de demanda en este momento y a cierta incertidumbre que va a pasar con los precios me parece que pensar en tasas de inflación de 4 o 5 puntos no es alocado a fin de año y pensar en la presencia del dólar tampoco es alocado con lo cual concuerdo con Claudio que un dólar digamos hoy de 120 no es un dólar barato porque está muy parecido al dólar más caro del inicio de la época de Kirchner en el mediano plazo el que tiene espaldas y quiere apoyar porque el tema es esto lo aprendí de Claudio pero alguna vez comer bien o dormir bien el que quiere dormir bien y bueno que esté dolarizado en el corto plazo a lo mejor le baja unos puntos la cotización de ese dólar porque está caro hoy y puede estar muy caro si hay arreglo de la deuda pero en el mediano largo plazo digamos lo va a recuperar para el que no es un experto en finanzas y por supuesto como segundo paso para el que tenga espaldas y que está en la economía real y el stock finalmente es algo que lo va a proteger muy fuerte en el futuro y bueno el resto financiero ya es para super especialistas y bueno va a haber mil oportunidades en los dos financieros pero pero hay que hablar con gente como Claudio si no vamos a salir bueno bueno nos despedimos entonces Martín les agradecemos a los panelistas tanto a Guillermo Sebastián como a Claudio muy agradecidos por esta oportunidad de compartir sus visiones con las pymes que nos escuchan y bueno un anuncio parroquial el próximo martes 19 es el capítulo legal de este ciclo para pymes que va a estar conducido por Fernando Bianchi y Aris Mendi y por Alejandro López Tile de López Tile Abogados así que bueno ya recibirán las invitaciones y nos encontraremos el próximo martes a la misma hora nos despedimos Martín si muchas gracias muchas gracias bueno ahí justo se descontó Claudio quería volver a agradecerles desde Adiras y a Guillermo y a Sebastián por estar esta mañana con nosotros y compartir digamos esta información y bueno gracias también a todos los que nos difundieron la actividad bueno somos pymes al economista y demás que permitieron difundir y bueno que tengamos la convocatoria que tuvimos hoy así que bueno muchas gracias a todos y los esperamos como decía Pablo el martes que viene les vamos a estar llegando la invitación a todos los que se anotaron así pueden inscribirse a las actividades nuestras de Adiras muchas gracias muchas gracias por la oportunidad saludos a todos gracias gracias gracias